Silvia, por favor, adelante. Muchísimas gracias. Y de las 59.100 personas que han resultado sorteadas en las cuatro ediciones, ya escrituraron más de 15.000. En esta situación, entonces, se están desarrollando las cuatro ediciones, el primer repechaje y este segundo, que ya lleva 20 minutos, faltan dos sorteos más. Pero estamos en Lotería Nacional, estamos con el anfitrión, con Roberto López. Bueno, Roberto, cuéntenos, en primer lugar, ¿qué significa para Lotería Nacional, para esta casa en particular, ser sede de un sorteo de créditos de vivienda? Bueno, en primer lugar, buenas noches a todos. Para nosotros es un placer recibir a la gente del ANSES, del Banco Hipotecario, que tiene a su cargo el sistema de Procrear, fundamentalmente por la historia que tiene la Lotería Nacional. Es una institución que hace 20 años que está vigente en la República Argentina, trabajando por todo lo que sea sorteos de los Juegos de Azar. Así que para nosotros es un tremendo honor hacer este sorteo. Respecto a los estándares de otros países, ¿en qué situación se encuentra la Lotería Nacional? La Lotería Nacional está presente en todos los foros internacionales de las loterías mundiales. En primer lugar, integra una organización sin fines de lucro de Argentina, que es ALEA, que es la asociación de todas las loterías de la provincia. E integramos también la asociación iberoamericana de loterías, que está toda América y más Portugal y España. Y también tenemos una silla en la Asociación Mundial de Loterías, que ahí sí se integra todo el mundo. ¿De qué manera se garantiza la transparencia en el sorteo, teniendo en cuenta que es importantísimo a la hora de que quienes están viendo en casa, sepan que el número al cual les fue otorgado y que la situación obviamente de una casa propia, con toda la expectativa que esto conlleva, genera justamente en algunos resquemores, en algunos casos? ¿Cómo se garantiza esa transparencia? Es decir, todo lo que usted ve acá está todo pautado y protocolizado. Todos los procedimientos tienen su certificación. Actualmente, la lotería nacional cuenta con dos certificaciones, una de carácter iberoamericano, que es a través de Cibelae, que es todo el sistema de calidad. Y tenemos también una certificación de la World Lottery Internacional, que es todo correspondiente al juego responsable. Esa certificación, para decirlo de otra manera, tal vez un poco más práctica, ¿qué significa? ¿Está vinculada con los bolilleros, con el sistema? Todos los procedimientos que usted ve acá, desde la transparencia del bolillero hasta la gente que está tratando el procedimiento, está todo pautado y protocolizado. Y quiere decir que todos esos sistemas operativos son auditables. La gente lo puede verificar y cada tanto los organismos correspondientes vienen y verifican que esos procedimientos se deben como corresponde. ¿De qué manera se prepara lotería para este tipo de sorteos de créditos de vivienda? Como vuelvo a decir, lotería siempre ha sido sinónimo de transparencia, es la entidad pionera de los Juegos de Hacienda de la República Argentina. Y no solamente trabajamos en el tema de la transparencia, sino tratamos de que todas nuestras certificaciones y todos nuestros procedimientos y control de calidad sean verificados y auditados por los distintos organismos. Estamos en un salón muy particular, el Vicente Cazares. Para todos aquellos que están viendo desde casa, ¿quién fue Vicente Cazares? ¿Y qué significa en este año, se cumplen 120 años de la lotería, estar en este salón? Así es, este salón tiene mucha historia para la lotería nacional. En él se han realizado casi la mayoría de los sorteos. Para que usted tenga una idea, en la lotería nacional del año se realizan 1.300 sorteos. Y en este salón se han sorteado, para los que tienen un poco de memoria, el servicio militar obligatorio. Se hacían los sorteos acá y muchos sorteos nacionales. Y fundamentalmente ha sido de apoyo a todas las loterías provinciales que en sus primeros años de vida no contaban con los sorteadores o con los sistemas neumáticos que hoy tiene la lotería nacional. Y muchas veces se ha usado el extracto de la lotería nacional. Los sorteamos acá para las distintas loterías de las provincias. Por último, hablando de sorteos, ¿qué pasa con los que se tenían que hacer hoy aquí en esta sede de lotería nacional? Para todos aquellos que están en casa y dicen, ¿y cómo me entero? Bueno, los sorteos que íbamos a hacer en el día de hoy, tenemos la colaboración de Loterías Amigas. En este caso, los distintos sorteos que íbamos a realizar en el horario que se realiza este sorteo, lo está realizando la provincia de Buenos Aires en sus instalaciones. ¿Y qué pasa con el de la noche, el loto? No, ese sí lo vamos a sortear acá en Lotería Nacional. Roberto, muchas gracias. No, gracias a usted. El presidente entonces de Lotería Nacional, con todo lo que implica en esta casa un sorteo de estas características, bien lo decía César Gómez, Roberto González Rovero, en el inicio de este segundo repechaje que les recordamos, tendrá la posibilidad o llevará la posibilidad a 9.300 familias de empezar a soñar con la casa propia. Son todos aquellos que tienen terreno, se anunciará seguramente un nuevo sorteo para el mes de marzo y luego vendrá la línea para todos aquellos que no tienen terreno, con casas del 2 al 14% son las tasas de interés que según el salario, el ingreso de cada uno de los beneficiarios, de quienes se han anotado, tendrán que pagar por mes. Y les recordamos a todos aquellos que están mirando también que los créditos Procrear tienen la posibilidad, aquellos que están en la costa atlántica en este momento, que están interesados de seguir anotándose. ¿Por qué? Porque en Villa Carlos Paz, en Mar del Plata, en las zonas eminentemente turísticas hay centros de información. Para los nuevos sorteos, los que se vienen, recordamos que para este no había que anotarse porque es un repechaje, pero para los que se vienen, sí, 250 escriptos por día todavía están en este momento anotándose en la sede del Banco Hipotecario. Pero es momento del segundo sorteo, así que le damos el paso a Riverito y a César. Adelante ustedes. Bueno, muchas gracias, Silvia.